¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix en esta nueva temporada Solar Red Y hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre algo un poco cuestionable por parte de Ubisoft Sobre algo que la verdad nos está volviendo a todo el mundo absolutamente locos No nos preguntamos el por qué, por lo menos tenemos este tipo de cosas Ya lo habréis visto en el título del vídeo, ya lo habréis visto en la miniatura Hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre el sistema de reputación 2.0, 3.0, 50.0 La cuestión es este nuevo sistema de reputación, este sistema de reputación que ha llegado con esta temporada Solar Red El cual, como ya sabéis, hay diferentes en este caso niveles Está desde una actitud deshonrosa, la verdad, problemática, respetable, prestigiosa y ejemplar Por cada una de estas categorías irás recibiendo, en este caso, beneficios o, en este caso, cosas negativas también, ¿no? El problema de esto es que, claro, a muchos de vosotros, a mí, a todo el mundo Realmente todavía a día de hoy no sabemos cómo funciona esto Porque sí que es cierto que he llegado a ver en Twitter Que en un día, una persona que ha llegado a estar en una actitud prestigiosa o ejemplar Ha llegado a estar en una actitud deshonrosa De un... literalmente en un día En ocho horas, literalmente ¿Vale? Entonces, bueno, hay gente que se pregunta Mucha gente, todo el mundo, de hecho, que se pregunta cómo realmente funciona esto Porque aquí te lo explican y lo presentaron Explicando este tipo de cosas muy por encima Y a día de hoy es todo lo contrario Quiero decir, yo creo que realmente está bugueado Os lo digo completamente en serio Pero si estuviese bugueado Me sorprende que Ubisoft no haya dado todavía un aviso O no haya dicho nada al respecto, por así decirlo, ¿no? Yo a día de hoy, por cierto Bueno, vamos a ver en este caso el tema de las acciones Categorías, penalizaciones, impacto en el futuro, etcétera, etcétera Bueno, categorías Las categorías de reputación se basan en tus interacciones en el juego Ya sea por chat, por chat de texto, por tu manera de jugar, etcétera, etcétera Por tu actitud como jugador dentro de la partida Todo ese tipo de cosas, ¿no? Las personas con las que te hayas cruzado en el juego No verán tu categoría El objetivo de las mismas es Informarte sobre la forma en que te ven otras personas Animarte a jugar de forma limpia e inclusiva Y en este caso crear un entorno de juego positivo Está muy bien, la verdad, está muy bien Te lo pintan aquí con muchas rositas, ¿no? Acciones Las acciones positivas otorgan mejores resultados Si quieres subir de categoría Evita acciones problemáticas como, por ejemplo Vamos a echarle un vistazo Herer a personas de tu equipo Abandonar partidas Faltar al respeto a otras personas en el chat Ambos chat, ¿vale? Tanto chat de texto como chat de voz ¿Vale? Y en este caso molestar a otras personas a propósito ¿Vale? Bueno, penalizaciones Ojo porque, claro, depende de tu actitud como jugador Recibirás penalizaciones Que es lo que he dicho antes Mostrar un comportamiento problemático tiene consecuencias Se penalizará a quienes actúen así repetidamente ¿Vale? Para mitigar No he escuchado en mi puta vida esa palabra Este comportamiento El objetivo es Proteger a otros jugadores de interacciones dañinas Me gusta Me gusta Cortar de raíz los abusos de las mecánicas del juego Limitar los comportamientos problemáticos Y promover un mejor comportamiento entre los jugadores Bueno Impacto en el futuro Bueno, en este caso Cosas que no nos interesan Bueno, pues a día de hoy, amigos y amigas Yo estoy, como bien estáis viendo aquí Perdón, no me quería meter aquí Estoy en una actitud respetable ¿Vale? La categoría respetable es la más habitual E indica que tu comportamiento no suele ser perjudicial Es una buena categoría Para saber más Consulta la guía de funcionamiento más abajo A ver Es muy importante, amigos y amigas Que tengamos en cuenta O Es muy importante que se Que obviamente se tendría que tener en cuenta Las acciones que ellos mismos nos comunican Que en teoría ya están teniendo en cuenta Para ponerte en cada categoría ¿No? En este caso Por mi parte Herir a personas de tu equipo No lo suelo hacer Abandonar partidas Tengo que decir que sí lo hago Con bastante frecuencia De hecho De hecho cuando yo entré al juego por primera vez A esta temporada Y me pusieron en Eh Respetable Lo pude llegar a entender Porque sobre todo con esta cuenta Y con todas las que juego al final Como soy una persona que hace contenido Pues muchas veces Sí que es cierto que incluso en el minuto Uno o dos de partida Ya sé que esa partida no me va a servir Para absolutamente nada Y estoy jugando un onranked No me importa Pues no hago absolutamente nada ¿Vale? No me pongo a matar a mis compañeros A tocar los cojones Pero incluso a lo mejor Abandono partidas Me quedo AFK Ese tipo de cosas ¿Vale? Faltar al respeto a otras personas No lo hago nunca Y en este caso Molestar a otras personas a propósito Bueno pues tengo que decir Amigos y amigas Que este sistema de reputación Conmigo Ha sido razonable Por eso a día de hoy Hasta a día de hoy No he dicho absolutamente nada Porque entendía Que me pusiesen en esta categoría ¿Vale? Lo que no entiendo Es lo que he llegado a ver Que literalmente Gente que está en una categoría Prestigiosa Ejemplar O lo que cojones sea De un día para otro Lo han pasado a Deshonrosa Deshonrosa Es que vaya palabra de mierda Hermano Pon subnormal O gilipollas O algo así No sé De ejemplar a problemática Por ejemplo ¿No? Sin ningún tipo de sentido De un día para otro Pasadas 8-16 horas Literalmente Y mi pregunta es Y la que todo el mundo se hace ¿Por qué Pasa eso? Bueno pues no lo sé Tengo que decir que no lo sé No tengo ni puta idea La verdad Porque al final Aquí nos lo pintan muy bonito Oye no hagas esto Haz esto para subir tal Bueno Está bien Recibirás recompensas Por en este caso Por cómo te vayas comportando En este caso A lo largo de la temporada Bien Muy bien Perfecto El problema es Lo que os acabo de comentar ¿No? Y lo raro es Que Ubisoft No haya dicho Absolutamente nada Por eso pienso Que un bug no es Quiero decir A lo mejor lo han metido A propósito así Pero es que si lo han metido A propósito así Permíteme que te diga Que bueno Que no Que no Que no Dáis para mucho La verdad Entonces bueno Dejadme aquí abajo En los comentarios Por supuesto En qué categoría Estáis vosotros Si os ha pasado Lo que Os he comentado Que de un día para otro Habéis pasado De una actitud Prestigiosa Ser respetable A la peor actitud Que hay Ya no voy a nombrar Más esa palabra Porque sinceramente Es increíble Lo mala que es Y nada tío Es algo que a día de hoy No se tiene una explicación Del por qué pasa eso Es algo que a día de hoy No se tiene una explicación Por parte de Ubisoft Del por qué pasa eso Cosa que Me resulta más raro todavía Y creo que abajo En los comentarios Me digáis En qué tipo de actitud O en qué tipo de De reputación Estáis a día de hoy ¿No? Realmente Como digo No importa Porque mañana Te puedes levantar Puedes entrar A Eros 6 Y te puedes encontrar En algo completamente Diferente a lo que Estabas en el día anterior Yo de momento Desde que empezó La temporada He estado jugando Prácticamente todos los días Y sinceramente Nunca me han movido De aquí Cosa que entiendo Bueno Cosa que entiendo Entre comillas Porque sí que es cierto Que desde Que empezó esta temporada No me he salido De ninguna partida Por ejemplo No he matado a nadie No he hecho absolutamente nada Porque soy una persona normal Y bueno Me han seguido Manteniendo aquí Cosa que igualmente Entiendo Porque esta cuenta La verdad Que tiene que tener Unas estadísticas De unas cuantas partidas Abandonadas al día Así que nada Simplemente eso Quiero que abajo En los comentarios Me digáis Qué tipo de reputación Pues bueno Tenéis a día de hoy En Rebusix Ya sabéis que un like Una subvención Se agradece Si sabéis cualquier cosa Abajo en los comentarios Os estaré leyendo Amigos Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chachón Adiós